Amigos, vengo a cantarles el historial de un caballo de la cuadra de Don Beto, el palaz muy afamado, un alazán muy bonito, de padres americanos. Diez carreras ha corrido y de esas ocho... No es el rayo de la cinta, no es el rayo de la cabeza, no es el rayo de la cabeza. Vamos a ver, y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la película. Béralo. Paz para el Facebook. El Face ¿No hablo nadie? Los juzgaron cerquitos ¿Eh? Yo por la situación Yo por la situación Yo por la situación Yo por la situación ¿Qué le voy a matar? ¿La Contra? ¿La Contra? ¿La Contra? ¿La Contra? ¿La Primero? No, el 2 La Pechera Bueno, vamos Así está bien ¿Cuál les tocó? La Vara La Vara ¿La Vara? ¡Vame! ¡Vame! ¡Vame a ver! ¡Vame a ver! La Vara ¿Vame a ver? ¿Vame a ver? ¿Vame a ver? ¿Van a ganar un Seven? ¿Linda? ¿Ustedes las mire? Sí Ah, ok, está bien Ok, ya quedó, sí, corta. ¡Guerte, Chuy! Diego, Diego, fuerte. ¡Gusta, Diego! ¿Me acarcaste? ¡Un bloque! ¡Hay que ganarle, Diego, ahora sí! Corro tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Fuero balco! ¡Fuero balco! ¡Fuero balco! ¡Fuero balco! Amigos, vengo a cantarles el historial de un caballo de la cuadra de Don Beto. El palaz muy afamado, un alazán muy bonito, de padres americanos. Diez carreras ha corrido y de esas ocho ha ganado. En la pista del tejano, una vez se le rajaron, habían quitado la fecha. Los contrarios no llegaron. Ya no está muy orgulloso de ese precioso alazán, siendo parejo el terreno. No tiene miedo a apostar, porque lo corre el petillo. Sin chico que van a cobrar. Y nos vamos hasta la cuadra de Don Beto. ¡Fuero balco! ¡Fuero balco! ¡Fuero balco! Al indio y al tejanito y en la tercera perdió La cuarta fue con el quince Donde de nuevo triunfó